Antes me has hablado de que te has atrevido con este proyecto en inglés, quizás porque era un medio metraje, ¿no? Sí. Te voy a hacer la pregunta con la situación actual que estamos viendo con el coronario. Quizás también te has atrevido a estrenarla ahora un medio metraje con la situación que está cayendo precisamente por eso, porque es un medio metraje y no te ofugas tanto como con un largo metraje. No, me hubiera, si hubiera tenido, ojalá hubiera tenido un largo metraje para poder exhibir. No, justamente me alegra mucho, primeramente por lo insólito que es que un medio metraje se exhiba en cines, en salas, que es el lugar donde tiene que verse el cine. Pero no, me alegra mucho que en estos tiempos tan sombríos y tan turbulentos, poder ofrecerle a la gente una ficción que le sirva para entretenerse, para olvidarse del infierno en el que estamos viviendo con esta pandemia y para que la gente vaya al cine. Al contrario, me siento más útil en una situación como esta, siendo cineasta y produciendo ficción porque a lo largo, sobre todo, del confinamiento se ha demostrado que la gente ha visto más televisión que nunca, es decir, ha visto más ficción que nunca, más documentales, más series, más películas y yo creo que el ser humano necesita de la ficción, necesita su dosis de ficción diaria y que a mucha gente le ha servido para huir del tedio, de la ansiedad y de la angustia de estos tiempos. Esa es una finalidad también de la ficción. ¿Y es que nos van a quedar cines después de esta pandemia? ¿Cómo? ¿Nos van a quedar cines después de la pandemia? Ese es un problema enorme porque lo único que te decía es que la gente había visto mucha ficción pero la ha visto en casa y eso crea una inercia que todavía no se ha roto. O sea, la gente sigue viendo las películas en su casa más que nunca. Da la impresión de que, yo lo que pasa es que quiero ser optimista, de que las salas están condenadas a desaparecer antes de lo que se preveía. Pero yo me niego a que sea así. Es decir, yo verdaderamente me siento muy militante en que las películas deben verse en pantallas grandes justamente para que cumplan con la función de arrebatarte. Es decir, esa capacidad hipnótica que tiene una pantalla que es mucho mayor que tú y en la que tú te ves diminuto comparado con ella, me parece esencial para que cumplan con esa función arrebatadora que tiene la película. Entonces yo defenderé y lucharé porque sigan existiendo salas. Ahora, la realidad nos dice que van a existir cada vez menos y que no van a desaparecer porque el vídeo en demanda, yo decir, el streaming, necesita como promoción los estrenos en las salas. Y yo creo que esa va a ser un poco la situación en la que van a estar las salas que quedarán menos y las que quedan están en función de promocionar el material que después la gente verá en streaming. Lo cual es triste. A mí me parece, es un cambio de época radical y que parece que es inevitable, pero a mí me parece muy triste. Hombre, sí, eso está por ver. Eso está por ver ahora mismo, por ejemplo, si pensamos en la ficción española, hay dos series, Antidisturbios y Patria, que son dos series que están hechas con mucha libertad que tocan temas españoles, pero contundentes y conflictivos. De hecho, hay mucha gente que está protestando, lo hago, los colectivos a los que se refiere cada una de las películas, pero sin embargo es una realidad este fin de semana, es decir, uno podría ver estas dos series y son dos series muy interesantes, además de con gran calidad, pero también atrevidas porque, quiero decir, hasta ahora nadie se había atrevido a hacer una película sobre ETA, y la fuerza de los antidisturbios, también por su naturaleza, eran un poco intocables. Entonces, no sé qué política van a seguir en el futuro. Ojalá que, como hasta ahora, están dando trabajo, están dando trabajo, quiero decir, ahora hay una industria audiovisual en España, y está creándose a través de las plataformas. Entonces, hombre, el cine que se hace, si se hace exclusivamente para televisión, a mí sí me parece peligroso que tenga un aire televisivo, que tenga una narración que tiene que ver con la televisión, y no con el cine. A mí sí me parece que existe ese peligro. En el caso ahora mismo de las series, yo creo que, por ejemplo, las series españolas, como te estaba diciendo, creo que están hechas con medios y con libertad, y que además son productos que pueden interesar en el mundo entero. Pero, inevitablemente, si hay películas que están pensadas solo para su exhibición, en el aparato del televisor, pues creo que van a implicar una narrativa que no es exactamente la cinematográfica. Y ese es un peligro también, un peligro inminente, porque todo eso ya está ocurriendo. Entiendo por lo que me has dicho, que te ha gustado Patria, y no sé si en... Me han gustado las dos mucho. Sí, en el deistudios también, pero yo no sé si en algún momento te llegaste a plantear hacer una película con el contexto de ETA. No, no porque no soy de allí, no lo he vivido, pero pensando en el libro, que es el origen de la serie, sí que me hubiera gustado dirigir algún capítulo de esa serie, porque el material dramático que propone el libro es un verdadero tesoro. ¿Cómo es un relaje pandémico? Bueno, pues es un relaje muy... Es muy incómodo porque tenemos que estar... Yo he dirigido con mascarilla y es muy incómodo para la hora de expresarte. Ya me he acostumbrado, realmente, pero teníamos muchos controles para que no hubiera ningún infectado dentro del equipo. Entonces, es un rodaje más incómodo, más incómodo del normal. Pero, como te digo, hay que... Yo creo que la situación no nos puede poder... Que no nos puede, digo, no puede ser superior a nosotros. Y, por ejemplo, es que si no, el año que viene no va a haber películas para... Películas españolas. Ya sabemos que las americanas tienen otra política de estrenos, desgraciadamente, porque también ellos yo creo que son responsables de los vacíos que hay en las salas ahora mismo. El hecho de que hayan quitado de que no programen ningún blockbuster para dejarlo, no sé para cuándo, porque además no sabemos tampoco cuándo va a pasar esto. Muy bien, la última. Es verdad que tú, ahora estás rodando en Madrid, ¿no? Es verdad que has estado fuera de España, vienes aquí de vez en cuando. ¿Cómo está viviendo todo esto de la pandemia? No sé si ves quizás el país o Madrid más triste y si se está usando, crees que se está usando esto políticamente, que sea de un lado o de otro, que luego no se ve en el interior. Pues yo lo estoy viviendo... O sea, el trabajo me está sirviendo de evasión. En este caso, trabajar para mí es una especie de huida hacia adelante. Pero, inevitablemente, quiero decir, soy permeable a la realidad en la que vivo. Y estamos rodeados de muchísimo dolor. Y, es decir, son tiempos verdaderamente trágicos. Y, incluso si no existiera la cantidad de muertos que hay cada día, que es insoportable, el hecho de que restrinja, por ejemplo, todos los gestos amorosos o cariñosos o tiernos de las personas es una pérdida enorme para toda manifestación de ternura con las personas que quieres o con tus amistades. Y, con respecto a que, si se está aprovechando, sí, sí, evidentemente, que ya lo estamos viendo. Y, además, es lo peor que puede ocurrir en una situación como esta. Es una situación complejísima, donde, además, no se ve todavía claro cuál va a ser el final ni cuándo. Y, las disputas partidistas y este enfrentamiento político es lo peor que nos puede ocurrir a los ciudadanos. Porque es lo contrario a encontrar soluciones. Yo creo que estamos viviendo una de las, yo, por al menos, que recuerde, una de las peores épocas. Desde que existe la democracia, por ejemplo. Desde que existe la democracia, por ejemplo.